Yo mantengo a mi hermana menor. Estás despedida. Pero, estoy... ¿Estás qué? Estoy... ¿Estás...? Estoy embarazada. ¿Embarazada? Shh, tienes cuatro meses de embarazo y el cuerpo de una top model de trajes de baño. Shh, cóbreme. No sé si podría ser esto. ¿Serás mi nueva editora a Sociedad? Siendo así, acepto. Genial. Cine Día TV, lunes a viernes, seis de la tarde. Por Día TV, más para todos.